Muy buenos días, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a su casa a este Congreso del Estado. Diputada Isaura Ivanova Polpech, muchas gracias por poder trabajar en conjunto este gran proyecto que será en beneficio de todo Quintana Roo. A la licenciada Rosa Elena Lozano Vázquez, también bienvenida. Al maestro Jaime Alberto González Mendoza, bienvenido. A la licenciada Liliana Calderón Guzmán, también sean bienvenidos a este Congreso. Profesor Roger Armando Peraza, le agradezco también su asistencia. Y al profesor Ramón Iván Suárez Camal, bienvenido. Distinguida concurrencia a este foro de consulta ciudadana sobre turismo cultural. Distinguida legisladora federal Ivanova Polpech, a quien le agradezco la invitación y el que me permita colaborar en este gran proyecto de trabajo que sin lugar a dudas beneficiará a Quintana Roo y a todos sus habitantes. Es para mí una alta distinción el poder dirigirme a todos ustedes en el marco de la inauguración de los foros de consulta ciudadana de turismo cultural. Los cuales, como ya se ha mencionado, tienen como principal objetivo que en consenso con la Cámara de Diputados, las instituciones públicas y privadas, así como la sociedad civil organizada, integren proyectos e iniciativas que posicionen, promocionen y fortalezcan el turismo cultural de Quintana Roo. Como un elemento que dinamice la economía de nuestro Estado y resalte el valor de su patrimonio tangible e intangible. Sin embargo, si me lo permiten, quisiera adicionar como objetivo de estos foros el que también se diversifique la economía que genere este turismo en todas y cada una de las comunidades que representen y que son origen de nuestra cultura y nuestras tradiciones. Como Presidenta de la Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales de la Honorable XV Legislatura del Estado, conjuntamente con el Diputado Eduardo Martínez Arcila, Presidente de la Gran Comisión, y el Diputado José Esquivel Vargas, Presidente de la Comisión de Planeación y Desarrollo Económico, hemos promovido y contado con el apoyo de los diputados integrantes de esta Honorable Legislatura para declarar el sistema de cargos de nuestros Centros Ceremoniales Mayas del Centro de Quintana Roo como Patrimonio Cultural de nuestro Estado, proceso que también realizaremos con el mismo fin para declarar como Patrimonio Cultural de Quintana Roo a las comunidades de Tijosuco, así como a los Centros Ceremoniales Mayas. Por otra parte, quiero hacer de su conocimiento que nos encontramos gestionando a nivel federal ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia se dé continuidad al proceso de declaratoria presidencial de la zona de monumentos históricos a la comunidad de Tijosuco, Quintana Roo, con los beneficios que esto traería no sólo a la recuperación, remozamiento y preservación de los monumentos históricos existentes en esta comunidad y a la historia del inicio de la Guerra de Castas y de sus caudillos mayas, sino también a la oportunidad de consolidar un nicho de oportunidad para promover el turismo cultural de esta zona. En este sentido, quiero hacer un especial reconocimiento al señor Gobernador, Carlos Manuel Joaquín González, a la Secretaria de Turismo y a la Secretaria de Infraestructura y Transporte a través de sus titulares y en especial a nuestro Gobernador, que por su decidido apoyo para que en este mes demos inicio al remozamiento de diversas construcciones del siglo XVIII y XIX de la ciudad de Tijosuco, catalogadas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia de carácter histórico. El trabajo de rescatar, restaurar, preservar, promover y fortalecer nuestras raíces y nuestras tradiciones culturales es tarea de todos los quintanarroenses y de todas las personas que de una u otra forma han encontrado en Quintana Roo la oportunidad de consolidar un patrimonio, pero sobre todo de tener y de gozar una mejor calidad de vida. Es por ello que desde este Presidium hago un atento y respetuoso exhorto a todos los empresarios, hoteleros y de servicios turísticos que por muchos años han invertido exitosamente en Quintana Roo, principalmente por el reconocimiento nacional e internacional de la belleza de nuestras playas para que también inviertan en conceptos de cultura de nuestros pueblos y de las tradiciones de nuestra gente como un elemento que no solo dinamice la economía de Quintana Roo y resalte el valor de su patrimonio tangible e intangible, sino que también la diversifique en beneficio de todas nuestras comunidades. No quisiera concluir mi participación sin reconocer ampliamente el interés de la Cámara de Diputados del Estado de Quintana Roo, de la decimoquinta legislatura y de la Secretaría de Turismo Estatal, de la Universidad Tecnológica de la Riviera Maya, de la Fundación de Parques y Museos de Cozumel, así como del Ayuntamiento de Solidaridad de Otompe Blanco y Bacalar por realizar estos foros que sin lugar a duda serán el origen de importantes propuestas de proyectos e iniciativas que permitan consolidar el turismo cultural en nuestro Estado. Muchas gracias por estar aquí. Gracias.